Hola, mi nombre es Uberrenso Mejía. Esta es la novela que publiqué con Textofil este año. Se llama Habitat. Es una novela bastante corta, tiene 152 páginas, así que es bastante breve. Es una novela que tiene como tema principal los viajes. En este caso, en Sudamérica, pero no solo. También en Europa. Es la historia prácticamente de un chico de 25 años que está pues harto de vivir en una sociedad tan violenta y caótica como la sociedad limeña. Entonces, hace una serie de viajes a lo largo de Sudamérica tratando de descubrirse a sí mismo en otras ciudades, en otras culturas. Ese es prácticamente el sentido del libro. Tratar de descubrir cuál es tu hábitat. Que no solamente tiene que ver con un lugar en general, sino que tiene que ver más bien con una serie de características, tradiciones, hábitos, etc. En el cual tú te ves representado. El libro está dividido en tres partes. Cada parte está dividida, está narrada en dos tiempos diferentes. Quiere decir que hay muchos saltos temporales en este libro. Que está narrado además en primera persona. Una de mis partes favoritas del libro es con el personaje principal, que está en Lima. Para escapar de ese país decide hacer una serie de argucias legales. Pedir un montón de dinero a los bancos. Y escapar con ese dinero a Europa, en donde inicia una especie de parte romántica, digamos, del libro. Que también es un libro, creo, muy romántico. En fin, esta es mi novela y espero que les guste.